Cualquier persona que se precie, que quiera hacer las cosas bien y sacar un rendimiento óptimo, porque al final todos somos profesionales a nuestra manera. Lo hablo a veces con algún cliente, ¿no? Hasta el que quiera hacer una 6K, pues un hombre le pone su empeño y su interés. Entonces, qué mejor que estar asesorado por una persona que te oriente, en qué comer antes o después. Todos esos detalles que muchas veces nos inundan, ¿no? Esas dudas, ¿no? Y ahí estoy yo para echaros un cable. No podemos saber de todo, entonces muchas veces puede ser que tengamos un bajo rendimiento, puede ser que a lo mejor las sensaciones que tengamos haciendo deporte no sean buenas. Muchas veces todo eso te lleva a plantearte eso. Pues, hostia, a lo mejor este deporte no es para mí y nada más lejos de la realidad. A lo mejor estás quedándote corto de algún nutriente o no estás cargando suficientes alimentos que te den energía para afrontar los entrenos. Entonces todo eso te genera malestar, ¿no? Entonces yo lo que intento es eso, intento enseñar mi enfoque. Durante todos estos años que llevo, llevo ya 15 años dedicándome a nivel profesional. Esto lo estudié hace mucho más tiempo. Y siempre mi intención es educar a la gente, ¿no? Entonces aunque yo esté siempre detrás, pendiente de lo que hacéis y no, que en un momento dado la persona entienda el razonamiento. Porque si tú entiendes el porqué, es mucho más sencillo que si solo me rijo a una hoja porque este tío que es el que sabe me ha dicho que haga esto, ¿no? Entonces lo importante es que entendáis un poquito el funcionamiento. Cuando tú viniste de inicio, claro, viene una persona, luego qué condiciona mucho el factor genético, luego la experiencia que tenga entrenando, la edad, que es un condicionante, ahí estamos entrando, tú ya eres un veterano. Entonces, ¿qué pasa? Que en cada momento de nuestro ciclo vital, pues quizás tenemos unas carencias, unas necesidades, ¿no? Entonces, yo en el momento te empiezo a pillar el truquillo, empiezo a explicarte las cosas y tú empiezas a percibirlo, aun sin ser nutricionista, tú ya vas entendiendo, ¿no? Vas teniendo un razonamiento lógico. Y dices, ostras, qué casualidad que cuando este tío me sube estos alimentos concretos, yo me siento mejor. Mira, pues estos días que estoy parado quizás me da un poco menos porque entiendo que esa energía a lo mejor no la necesito y ese exceso en ese momento no me va a venir bien. Entonces, todo va cobrando como un sentido y una lógica, ¿no? Entonces, a día de hoy tú, bueno, yo no soy nutricionista, pero a mí ya me han enseñado, me han explicado cómo hacer las cosas y yo más o menos me puedo ir manteniendo, quitando cuando tengo a lo mejor un compromiso muy importante que a lo mejor, pues bueno, prefiero que me eches un ojo más que nada por afianzar, ¿no?, la estrategia y ya está.